Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Vargas y le doy la bienvenida a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. La siguiente, la información más importante de este martes 23 de octubre del 2012. El Hospital de Especialidades sufre su segunda modificación en el año. Conmemoran el Día del Médico en el sistema DIF Hidalgo. Guadalupe Romero de Olvera inició la construcción del presupuesto 2013. El gobernador Francisco Olvera solicita a Pemex extremar las medidas de vigilancia en sus ductos. El Hospital de Especialidades de Pachuca sufrió su segunda reconfiguración en el año. En esta ocasión el proyecto será modificado en su diseño arquitectónico. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Pedro Luis Noble Monterrubio. Bueno, el Hospital de Especialidades mereció un rediseño. Las cuatro torres que lo integran ahora viene complementada con una estructura periférica, que con eso le estamos ganando fácil 20 años o más al diseño. Y ya la autorización de la ampliación está hecha, ya estuvo la validación. Y bueno, ya hoy precisamente, ayer, ayer lunes dieron inicio la reconfiguración de este hospital. El sistema DIF Hidalgo realizó un festejo para conmemorar el Día del Médico a personal que trabaja en el Hospital del Niño, donde se dieron a conocer logros en cuestión de calidad y atención médica. El sistema DIF Hidalgo llevó a cabo un festejo en ocasión del Día del Médico a personal del Hospital del Niño, en donde se dio a conocer cuáles han sido los logros que ha tenido este nosocomio en calidad y atención. En presencia de la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Guadalupe Romero, y del Secretario de Salud, Pedro Luis Noble Monterrubio, Marco Antonio Escamilla Acosta, director del Hospital del Niño, informó sobre el Premio Nacional de Innovación a la Calidad que recibió dicha institución. Ese reconocimiento, dijo, fue otorgado hace un par de semanas por la Secretaría de Salud Federal en una actividad realizada en Acapulco, Guerrero, que consta de una placa que reconoce el esfuerzo del personal del hospital, así de un cheque de 300 mil pesos. También informó que todavía están en puerta algunos logros más, como el Premio de Innovación Ecológica y uno más que se otorga por cuestiones administrativas, pues hizo énfasis que, aunque aún no se dan a conocer, es muy probable que ese hospital se haga acreedor a ellos. Por su parte, Guadalupe Romero extendió una felicitación al grupo de médicos presentes y señaló el esfuerzo por cubrir todos los requisitos y pasar los obstáculos para lograr ese reconocimiento a nivel nacional. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, Parasíntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Los principales rubros que considerará el presupuesto de egresos 2013 para el sistema DIF Hidalgo contemplan el Congreso de la Familia, los Centros de Desarrollo Humano y la Clínica de Nutrición. Así lo dio a conocer la presidenta del patronato, Guadalupe Romero de Olvera. Ya estamos trabajando en eso, pero bueno, como lo ha comentado el gobernador, nosotros nos alineamos a lo que nos marca la Secretaría de Finanzas en tiempos, en formas y desde luego que nosotros, nuestro presupuesto depende totalmente de la Secretaría de Desarrollo Social. No olvidemos que nosotros somos un organismo descentralizado de la misma Secretaría y es ella, bueno, quien nos marca también los lineamientos para lo del presupuesto. Tenemos temas pendientes, desde luego, pues como es el trabajo que viene, desde luego vendrá el de la familia, los Centros de Desarrollo Humano, más clínicas de, bueno, los centros de nutrición que, bueno, está en avance la construcción del de Lolotla, el de aquí de Pachuca que ya está funcionando, está en apertura. Tras la fuga de gas que se registró la madrugada del pasado lunes en el municipio de Tepeji del Río, el gobernador Francisco Olvera solicitó a Petróleos Mexicanos que redoble la vigilancia en los ductos que atraviesan la entidad. Sí, desde luego, por la ubicación en Hidalgo de la refinería Miguel Hidalgo, entran y salen en ductos de todos, se deben de externar sus medidas de vigilancia, tanto la prueba para estatal como la PFP, que también debe de contribuir en este sentido. En ocasiones también interviene el Ejército. Es una buena llamada de atención, afortunadamente no causó ninguna tragedia de carácter personal, tampoco hay tragedias patrimoniales, más que la salud quebrantada de pocas personas también, afortunadamente, pero es una buena atención, una buena llamada de atención para todos, para que externemos o extrememos nuestras medidas de precaución. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado a través de síntesis.mx diagonal Hidalgo y las redes sociales, donde lo mantendremos informado durante todo el día. Mi nombre es Jorge Vargas y este fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!